Pobre Nelly, la cara que puso cuando vio el regalo que le hice a su nieto. Peter no pudo escoger mejor. Ese debe ser. ¡Ay! Eso no parece un baño, es un silo. ¡Ay, Dios mío! Respira hondo, Francesca. Mala idea. Yo no pienso usar ese inodoro. Te suelo pensar que Nelly Camacho pone ahí sus desnudas posaderas. Mejor me aguanto. Supongo que es aquí donde Nelly realiza sus estripteces. ¡Ay, cómo era! Se llamaba Charlie. La encontré en la noche tendida y lloró de hambre. ¡Chau! Francesca. ¿Qué te parece este baño? En mi vida había visto algo así. Se ve que esa gente vive en condiciones infrahumanas. Creo que estás exagerando un poco. Perdona, Mariano, no quise ofender a la familia de tu futura esposa. ¿Piensas hacer uso? ¿Quieres que te diga la verdad? Te voy a entrar y vine a darte el encuentro. Hace tiempo que no estamos solos y... Mariano, por favor. Francesca, quiero que sepas que yo soy una... ¡Francita! 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 ¡Francita, Nelly Camacho! ¡Va a ser un... ¡Francita! 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 ¿Todo bien? Ay, Nelly, sí. Estaba apreciando tu baño. Es muy bonito, minimalista, rústico. Ay, ético. Sin cachita, Francesca. Sin cachita. Ya tuve bastante con el regalo, ¿ah? Y yo ni jamás se va a olvidar de ese regalo que le hiciste. Ay, tú siempre pensando de mí lo peor, Nelly. Piensa mal y acertarás. ¿Qué viene, qué viene? Ya, ya me acordé. Acaba de llegar tu hija Rafaela. ¿Rafaela? ¿Rafaela? No te hagas, que yo sé muy bien que tú estás detrás de todo esto. Claro, la señorita llega con su nuevo galán para sacarle celos a mi Pepe. Pero no lo va a conseguir. Porque mi hijo es lejos. Mejor partido. ¿Me parece? ¿O estás nerviosa por algo? No te da. No te da. Gracias por ver el video.